Se nos juntaron cuatro, fue el miércoles la primera y esperemos salgamos victoriosos. Claro, esa Copa Colombia inicialmente, ¿para ello están enfocando el trabajo de estos días? Sí, estamos conscientes de lo que se nos viene. El partido frente a Bucaramanga fue muy bueno en condición de visitante. Lastimosamente nos hacen un gol, pero creo que fuimos dominadores del partido. Tuvimos la opción y no concretamos y por eso nos vinimos abajo en el marcador. Ya en condición de locales, otro cuento, la cancha, la misma altura, esto pesa. Sí, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para que nos dé el marcador, para que fluya el resultado. Siempre apostándole al manejo y a lo que nos caracteriza. ¿Y en la liga no hay cómo parpadear? Porque ya todas son finales. Nos quedamos sin margen de error, todos los partidos son finales, hay que sumar y esperemos el domingo a ver cómo nos toca.